... Moderna y elegante, silenciosa, precisa y de suave andar, Singer toda la vida. Indispensable, eficiente, casi sola lo hace todo, Singer toda la vida. Variados tonos y modelos, la espectacular línea Singer 1965, desde 995 pesos mensuales. Singer, más veloz y automática, con usted crea la moda. Singer toda la vida.